Buenas tardes, estamos volando con Kate Giles en Buenavista Quindío, con la empresa Quindío Aventurero. Kate, ¿cómo estás? Bien, gracias. Vamos a hacer el chequeo en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, 7, 8, 9, 10, levanta la cabecita, 11, muy bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo vas? ¿Bien? Todo bien. Eso bien. Bien. Muy bien, en Margarida, en Alemania, en Barcelona y en Trinidad, en Nueva York. ¿Qué estás viendo? En Trinidad, en el valle del Cauca. ¿Cómo estás viendo? En el valle del Cauca, ¿no? No, no, no. ¿Vas a ver en inglés o algo así? En la pasada, sí, en Canadá. Ah, bueno, bien. ¿Cuánto tiempo en Colombia? Ah, dos años. ¿Te gusta Colombia? Sí, mucho. Ah, sí, eso veo. Qué bueno. Aquí la mayoría de cultivos son de café, de plátanos, de saludos. Mira, son más altos de donde esperamos. Sí, yo sé. ¿Cómo vas? Bien. Bien. ¿Pero qué? Sí, de verdad. Sí, de verdad. Las aves, ¿ah? Las aves, ¿ah? Sí, de verdad. 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 Qué bueno, cómo te estoy subiendo así. No, yo soy el tío de la cámara de Silicon Valley. No, yo no lo estoy subiendo. Sí, de verdad. ¿Cierto eh? Sí. Esta laıyorsunazo es neveraña que dicen que una buena comunicación. No, no. Más información www.albertos.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!